Amigos televidentes, para la leite de ustedes vamos a presentarle a Onda Latina directamente desde el Ecuador en un video musical, en Farándula y mucho más. Llorera, Llorita linda, quien te hizo divina, mujer tan preciosa, cual frágil mariposa, cual neta de una rosa, las mieles de mi boca yo quisiera. Llorera, Llorita linda, quien te hizo divina, mujer tan preciosa, cual neta de una rosa, las mieles de mi boca yo quisiera. Llorera, Llorita linda, Capullito de Rosa, San Gonzalo, Roquegue, Al Roberto y el Chontaní. Llorera, Llorita linda, Capullito de Rosa. Llorera, Llorita, Capullito de Rosa. Voy a cantarte con mi cabeza, cosita linda, de los pies hasta la cabeza. Llorera, Llorita, Capullito de Rosa. Llorita, de mi vida, tan linda y melodiosa. Llorera, Llorita, Capullito de Rosa. Llorita, Llorita, Capullito de Rosa. Llorita, Llorita, Capullito de Rosa. Llorita, Capullito de Rosa. Ven, chonera linda Oye, ven Chonera, canto para ti Chonera, campullo de alelí Chonera, canto en chonera y talín Chonera, este canto es solo para ti Chonera, la verdad es el jardín Chonera, canto allá en maraví Chonera, chonera y talín Chonera Como te quiero, como te adoro Ven, chonera linda Oye, ven Chonera, como tú no estás Chonera, ven, ven, chonera linda Chonera, que adornas el jardín Chonera, del valle en maraví Chonera, solo para ti Chonera, 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 chonera Chonera, chonera linda de mi vida Chonera, contigo quiero bailar